Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Santiago y sus ideas. Y en este vídeo vamos a ver un trabajito precioso. Se trata de un calendario de adviento. Como sabéis, pues llegan las navidades y este calendario no podía faltar para la sorpresa. Así que os voy a dejar con el paso a paso y luego me contáis. Bueno, pues aquí tengo tres tubos de film con un poquito de grosor, como veis, y vamos a preparar un calendario de adviento. Como viene Navidad, pues lo vamos a preparar. Mirad, yo lo voy a cortar a 6 centímetros para hacer los 24 cajitas o como lo queramos llamar. Van a ser un tipo de cajitas lo que voy a hacer. Así que lo vamos a cortar a 6 centímetros y tenemos que hacer 24. Aquí tengo retales de cartulina con brillantina y de varios colores y lo vamos a hacer, pues, con varios colores. Así que lo pegamos con silicona caliente, recortamos todo bien. Si vemos que queda un poquito así, lo lijamos. Y ahora lo vamos a pintar por el interior y el bordecito para que se quede también pintado. Aquí he cogido una pinturilla que tenía ahí yo muy bonita, como estáis viendo, un rosita muy bonito, y lo vamos a pintar de rosita por el interior. Bueno, pues este ya lo hemos pintado, se ha secado. Tenemos que pintar todos iguales. Primero vamos a hacer uno para que veáis cómo los hago. Ahora, le voy a coger una tirita más o menos a la medida de los 6 centímetros del cachito de tubo y lo cortamos. Cortamos que nos solape un poquito, para que quiera más seguro. Ahí, ¿ves? Tenemos varios colores y eso. Yo le voy a dar cola sin rebajar, cola blanca de carpintero sin rebajar. Y le doy a las dos partes, porque así, si tengo que moverlo, se escurre mejor y queda más duro en la cajita, porque se quedan más fuertes y le das cola a las dos partes. Vosotros dadlo como queráis. Pero así, si hay que moverlo un poquito, pues se resbala mejor. Y entonces, pues lo llevamos a su sitio. Ahí, como veis, ya lo he acoplado en su sitio. Y ahora, con cinta adhesiva de papel, pues lo vamos a pegar y a esperar a que tiren. Ya sabéis que así tenemos que hacer los 24. Ahí, lo ponemos ahí y forramos. Mira, aquí tengo ya los 24 forrados y hechos. Como veis, cada uno de un color. He puesto ocho de cada color. ¿Sabéis? Para que las tapas... Ah, mira, aquí tengo unas tiras de cartón finitos, de un canal, pero muy finito. Y una tira de fieltro, que la voy a acoplar ahí, para luego preparar la tapa y tengamos holgura. Para meterla en la cajita. Así que yo le voy a ponerlo con un trocito de fieltro. Como estáis viendo, voy a colocar la tirita y así luego tendremos holgura. La cortamos. Esta la voy a cortar a ras, para que no solape. Ahí. Porque así nos va a quedar mejor. Así que, bueno, un poquitín más. Le cortamos otro poquito. Y ahora, como veis, la voy a unir con silicona caliente. Así. Esperamos un ratito. Y aquí la tenemos. Le quitamos las rebabas que haya tenido, por dentro y por fuera. Ahí. Exactamente. La comprobamos y nos queda perfecto, como estáis viendo. Ahora, le voy a forrar otra tira de 2 centímetros, que tenemos aquí, de la cartulina con brillantina. Como veis, así. Esta la voy a solapar un poquito, para que quede bien ajustada. Y hago lo mismo. Le doy un poquito de cola, como estáis viendo, a todos los bordes de la tira de cartón. Y ahora, también, pues, le doy otro poquito de cola a la tira de cartulina con brillantina. Y así, pues, como os dije anteriormente, la podemos mover para un lado, para otro, que nos resbala muy bien. ¿Veis? Ahora se ha resbalado un poquito. ¿Veis? Como tengo así, pues, la llevo. Y ahí está. La apretamos bien. Y le pongo un trocito de tira adhesiva de papel. La sacamos, como veis, y la dejamos seca. Ahí. La ajustamos bien. Y la dejamos seca. Bueno, aquí la tengo ya seca, como veis. Ahora la vamos a introducir otra vez con el fieltro, ahí, para que se quede bien redondita. Y, con silicona caliente, le voy a dar por el bordes para colocarla y sacar la tapa, ahí, la tapa de la tapa. Así. Lo quitamos y ya, cuando quitemos el fieltro, nos va a quedar a la medida. La recibo por el interior un poquito, sin dejar rebabas. Se la quitamos luego para que en la otra parte de la cajita, pues, nos quede bien. Bien, y ahora, una vez que ya está secado y eso, bueno, a la parte de arriba, si hay agujeritos, quedan algunos, aunque las ondas son muy finitas. Pero, bueno, siempre para pintar lo que eran agujeritos, pues, con la silicona lo tapamos. Y ahora lo recortamos bien, como estáis viendo. Igual que el anterior que hicimos en la otra parte más grande. Fijamos un poquito, sin apretar mucho, para no quitar la brillantina. Y comprobamos, pues, mira, nos viene perfectamente, ¿ves? Bueno, pues, así tenemos que hacer todas las tapas, como estas. Eso ya, lo que os dije, para pintarlo. Tapamos los agujeritos y ya está. Bueno, y aquí ahora, pues, vamos a pintar la tapa, pues, lo mismo, como hemos hecho con la otra parte. Del mismo rosita la estoy pintando, ¿ves? Los bordecitos también les doy, ya que se los he tapado con la silicona un poquito. Y a esperar a que seque, y así hacemos, pues, todas las tapas, como veis, de las 24. Y aquí las tenemos todas hechas, muy bonitas todas, como veis. Y entonces, eso, ahora al colocarlo, el juego de la cajita, pues, yo no los voy a poner con los mismos colores. Voy a poner ocho colores repartidos en cuatro y cuatro. Y aquí los tengo ya todos preparados. Estos son, también, como veis, unas circunferencias. Ahí tenéis las medidas de cada circunferencia. Tenemos cuatro y una cinco. De una parte hay tres que vamos a unir de dos en dos. Dos, o sea, dos vamos a unir en una parte, que es para la parte baja. También tengo tubos de papel higiénico, como veis, que vamos a hacer la otra parte del tubo. Porque esto va a dar vueltas, vamos a hacer como un eje. Entonces, pues, vamos a forrar dos para quedar más fuerte la parte donde van a ir las estanterías estas, para colocar los tubitos estos, las cajitas. Y así vamos a irlo pegando. Como estáis viendo, hemos pegado uno que tenga holgura en el tubo este otro que tengo. Aquí un tubo más finito y fuerte. Y nada, vamos haciendo, cortando los canuchillos estos del papel higiénico. Y aquí vamos a ir pegando. Ahí le voy a sujetar un poquito para que no se resbala y me deje colocar el otro encima. Ahí le doy un poquito, ¿eh? Y ahora ya vamos a colocar otro encima para hacerle más fuerte, porque con uno solo es muy endeble. Y así vamos colocando uno en uno hasta terminar. Que veamos nosotros la medida del tubo y dónde van a ir las repisas. Así, como veis. Al empezar, como veis, he partido uno y al terminar, pues, vamos a colocar la otra parte, porque para que vayan, no monten un tubo encima del otro, que no jueguen. Que vamos, para que jueguen y, ya me entendéis, ¿no? Que se ponga en el medio de las dos juntas. Así, como estáis viendo. Ahí también lo voy a hacer un poquito. Y aquí tengo ya todo terminado. Ahí, como veis. Aquí tengo un trocito de cartulina, que le voy a forrar con cartulina también, para que quede más curioso y más bonito. Así que con silicona caliente vamos a ir echando unos cordoncitos y dando vueltas al rollo para que se vaya pegando. Así, como me estáis viendo a mí, lo vais haciendo y esto queda, pero que muy bien. Ahí. Vamos, Santiago, que esto se te da bien. Y ahora ahí, el final, pues, lo mismo, hacemos otro cordoncito de silicona y ahí, lo terminamos. Y aquí lo tenemos seco y todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, mira, vamos a pegar las dos piezas que os dije. Así, ahí en el centro hago un redondé, porque para que no caiga mucha silicona y se pueda hacer el taladro. Ahí en el centro hay que hacer un taladro. Bueno, a todas, si no os queda una, que es la de la parte de arriba, que es una pequeñita. Bueno, recortamos y ahí vamos a hacer esta circunferencia. Lo hago con el rollito más grande para que le quepa luego a este otro más fino, más silicona y quede más fuerte. Ahí, como estáis viendo, que por los bordes queda un poquito. Esto, que una vez que ha tirado, lo recibimos bien por todo sitio. Ahí lo tenemos ya bien recibido. Y ahora vamos a hacer otro taladro, a todas, perdón, para que introducir todas las circunferencias en ese tubo. Ahí, como estáis viendo, ya las he introducido. Y nada, pues aquí tengo tiritas también de cartulina para forrar, pues, todos los cantos. Y así poder pintarlo luego y nos quede mejor, claro. Lo vamos a ir forrando con silicona caliente. Echamos un corroncito y vamos pegando poco a poco hasta terminar, pues, todos los cantos de la circunferencia. Mirad, aquí las tenemos ya todas terminadas, como estáis viendo. Ah, aquí tengo unas brochetas y aquí tengo dos arandelas. ¿Vale? Las arandelas es para poner una arriba del todo, que la pondremos. Ahora primero voy a pegar un trocito de cartón finito, de estos de los tubitos, y dejamos secar y luego lo cortamos. Y aquí nos toca pegar la arandela. Esta es la parte alta. Entonces, vamos a pegar una arandela para que luego de vueltas y no se desgaste el cartón. Y arriba, pues, ya hemos puesto el cartón. Lo hemos recortado y la vamos a pegar en el tubo. Como veis, hemos pegado la circunferencia en el tubo que nos queda la arandela por el interior. Y ahora aquí, en esta parte de arriba, pues, pegamos ahora ya la arandela. Otra arandela. Para que luego, ve, al introducir, se topan las dos arandelas y ya no se desgasta. Y ahora vamos a ir dividiendo, pues, nada, las estanterías estas, digamos, circunferencias. Echamos unos puntitos, la colocamos bien. Y una vez que ya ha recibido, pues, la recibimos bien. Así. Ahora comprobamos para repartir, ahí, dejando holgura, y repartimos, pues, las tres arandelas, las tres circunferencias estas, como veis. A más o menos a la medida, que tienen holguras todas iguales. Y hacemos, pues, igual que lo otro. Recibimos bien la estantería esta y ahí las tengo ya todas recibidas. ¿Qué voy a hacer? Pues, mira, por la parte de abajo, pues, le vamos a echar un cordoncito a todas, uniéndolas al tubo. Ahí. Para que queden fuertes y aguante, aunque esto pesa poquito. Y ahora aquí, como veis, mira, tengo aquí un poquito de pintura. Como habéis visto, le voy a echar cola de carpintero blanca, que es transparente, para que se quede, al pintarlo, se quede ya el calendario este, que es como un pinito, pues, duro. Así. Con la cola, la pintura se pone muy dura. Entonces, pues, ya está. Mirad, aquí tenemos ya todo pintado. Como veis, mirad qué bonito nos ha quedado. Y ahora, pues, voy a pintar las brochetas estas, que son unos palitos que vamos a colocar en las estanterías, para sujetar las cajitas. Así. Como veis, ahora repartimos las cajitas entre las tres estanterías. Y aquí tengo ya las brochetas secas, que las voy a cortar más o menos a una medida, ahí que no estorben. Y voy a colocar tres en cada cajita. Ahí. Como veis, ahí voy apuntando y cortando tres. Voy a cortar tres para haceros una, que veáis cómo hay que hacerlas todas. Así que, veis, con un punzón he hecho un agujerito, ahí, y ahora ahí compruebo, veis, me queda a la medida por debajo, que no estorbe la tapa. Así. Y en el otro lado, pues, voy a hacer otro. Otro agujerito, así. Vosotros apañaros como podáis. Y yo, como veis, le he hecho un puntito de silicona para que se sujeten. Así. La punta ahí, compruebo para que se sujeten. Y queden sujetas a las cajas. En la parte de atrás, pues, ponemos otra. En los lados y en la parte de atrás. Ponemos otro cachito de brocheta. Las cortamos todas a la misma medida. Y ahí, con cuidado, que no se pase para abajo de la repisa esa, porque es un cartón solo. Así que, ahí. Si sujetamos con las siliconas, comprobamos, pues, mira, nos ha quedado perfecto. Ya no se caen. Y ahora aquí, en la parte de adelante, como veis, tengo recortado unas piezas de corazones y estrellitas. Vosotros recortadlo como queráis. Y la ponemos aquí, en la parte de adelante, para que haga tope. Y ahora, pues, le colocamos un numerito, el que queráis, en cada pieza. Como estáis viendo. Así que aquí lo tengo ya todos los palitos colocados. Como veis, le he puesto los corazones y las estrellitas. ¿Veis? El número uno y el número veinticuatro que terminamos. No los voy a colocar correlativos. Otro, colocarlos como queráis. A lo mejor pongo el uno arriba y aquí abajo pongo el veinticuatro. Ah, y ahí he puesto, pues, el calendario de adviento, pues, he puesto del dos mil diecinueve. El doce, el mes del doce de dos mil diecinueve. Ahí los he colocado y aquí le tenemos terminado. Es facilísimo, ¿sabes? Muy entretenido, pero muy fácil. Así que aquí los destapamos y metemos el regalito que queramos meter y a esperar a que llegue el día. Y así está. Aquí, como estáis viendo. Espero que os haya gustado, porque a mí me ha encantado hacerlo. Bueno, amigos, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que hayáis disfrutado viendo este calendario para Navidad. Si ha sido así, ya sabéis que a mí me encantaría que os suscribierais, me digáis el like, lo compartáis con vuestros amigos y toquéis la campanita, porque es que así ya sabéis que seréis los primeros en ver los vídeos que suba. Así que me voy a despedir hasta el próximo vídeo, que será una cosa exagerada. Gracias, amigos, por aguantar hasta el final del vídeo. Que lo paséis bien, amigos. Gracias.